Un grupo de trabajos de las Naciones Unidas, concretamente de detención arbitraria de personas, llegará en visita oficial aquí a la República Argentina este miércoles y viajará a Jujuy para reunirse con el gobernador Morales y también con autoridades de la justicia para interiorizarse en la causa de Milagro Sala.